La pantalla, dos temas importantes, gratificación instantánea. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que a alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Yo supongo que el tío que creó el bottom like tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros, porque es que modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tienen un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico, que cada vez que lo recibo me siento bien, automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio de las drogas que necesito más. Es decir, nadie se mete en Instagram y me dice voy a meterme a ver la foto que he subido fulanito hoy a las 5 de la tarde y ya me salgo. Es imposible. Todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más, nos incita a ver más pornografía, a ver más videojuegos. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica, las grandes del mundo, pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Todos nosotros, en la corteza prefrontal, tenemos la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es decir, es una zona súper importante. Cuando un bebé nace, esta zona es profundamente inmadura. Y el cerebro humano se desarrolla de atrás para adelante, va viendo una progresión de neuronas de atrás hacia adelante. Y a medida que uno va evolucionando, se va produciendo esa maduración neuronal hasta que llega a esta zona. Por eso los adolescentes tienen un momento de pico, porque se está llegando a la corteza prefrontal, pero hasta los 18, 20, 22, 24 y algunos nunca, no se madura el cerebro. Hola, soy Marían Rojas Estapé y te espero en Mentes Expertas.